lo referencial va a ser complejo conforme se acerque el día de de la elección bien vale la pena ir haciendo una recapitulación de lo más trascendental algunos dirán que este sexenio se sostiene con alfileres que son pagados con los impuestos y autogenerados deuda de todos los mexicanos que terminan en obras faraónicas inconclusas que gane quien gane deberán terminar o mejorar para restablecer el orden ecológico y programas sociales otros expresarán que fue un sexenio lleno de una oscura rendición de cuentas y un sinfín de dispendios innecesarios un sector señalarán que los empresarios son los que producen riqueza y la tiran los de la izquierda mientras otros dirán que el crimen organizado también aporta para las campañas y coloca candidatos y que el sistema policial deja mucho que decir pues hay estados donde no sólo es mano sino que también faltan policías la lista de claroscuros es larga la verdadera historia está por escribirse y pese a los rumores de que eeuu está preocupado por la deteriorada situación en méxico hoy la relación es respetuosa siempre lo hemos dicho en este espacio méxico con eeuu y eeuu con méxico son primeros socios comerciales la relación méxico eeuu es instrumental no ideológica y esta realidad supera todo lo inimaginable de verdad que pudiera pasar si algún miembro del partido en el poder desde su dirigente hasta otro nivel de operación fuera ya probado de algún tema complicado de explicar y señalado por eeuu hasta dónde podría influir o disminuir el hecho realmente electoral a la hora de la hora cuántos puntos le costaría al hoy llamado partido morena son muchas áreas de oportunidad y urgentes las acciones que necesita el país y más la de la politiquería barata son hechos los que se necesitan hoy sólo hay dos opciones melón o sandía porque el otro resultó ser un punto de negociación y su sacrificio fue pensado para eso cabalga por las universidades muy buena idea pues los estudiantes votan y no como alguna vez vi un mitin electoral con alumnos de secundaria sin menospreciar eso porque ellos un día votarán pero no a dos meses de una elección constitucional en fin es melón o sandía la candidata oficial a la cabeza aumentando distancias lleva y llevará ventaja la otra embujada por los errores de morena y no de claudio va avanzando no digamos a ser ganadora pero sí a cerrar el marcador la candidata oficial hoy sólo tiene que valorar cada detalle para llegar al éxito cual típila llevando ya no una mochila a la espalda sino una losa de cemento macizo que ella no empacó desde los desastres culpa de algunos de sus cercanos como los posibles tratos con cementeras para construir metrobuses líneas del metro etcétera lo cierto es que ella nada tuvo que ver con la construcción de la línea 12 donde lamentablemente muy lamentable murió gente o lo del colegio répsame es tanto como decir que la otra candidata sabía del modus operandi del secuestro donde señalan presuntamente a su hermano los dos casos no aplican y sólo se usan para dañar o tratar de dañar imágenes públicas vayamos sólo a hechos reales en términos reales el presidente tiene más aciertos que desaciertos y no es responsable de los malos manejos de algunos que charolean ser de la 4t el mandatario federal sabrá sortear cada vendaval del norte o sur y seguro la doctora hará un gran papel corregir una página es fácil lo difícil es escribir no todos los que escriben son buenos escritores no todos los que leen libros leen buenos libros no todos los que se dicen políticos por vivir del erario del sistema son buenos políticos razonemos el voto ahora más que siempre sucederá lo inevitable diga que lo diga o como lo diga tal cosa que sowas en ese momento